Vamos a caer otra vez Vamos a caer otra vez Vamos a meter las pilas Continuamos Para poner la guardia Ay literal Le pago Wand No me voy, lo voy a dejar en paz A un toque ¿Cuál es el que registra una maquina de hielo? No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú estás hermosas hermosas! ¿Ahora no va a llegar? ¡No! ¡Ay, yo me voy! No me dejan en paz, cerote. No me dejan en paz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video